Ya es desde noviembre que no firmo, me olvidé cómo se hace esto Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien Y yo les doy la bienvenida a mi canal con este hermoso fondo Que son mis nuevas bibliotecas Después de 3 años tengo toda una pareja en la biblioteca Es como Dreamcom Hoy, siempre tarde, como ya saben que este es el último video que filmo El último día del año más o menos, estoy esperando hasta el 31 Pero al fin les traigo los que son mis libros favoritos del 2019 Que sorpresivamente leí 62, 63 libros I can't remember Pero leí una banda Pero en el medio, o de unos cuantos Pero también amé muchísimos libros de este año Y se me armó un matete para armar esta lista Porque les juro que no, pero ¿y este podría ir más arriba? No, pero ¿este también me gustó? No, pero ¿este tendría que estar más arriba por lo rápido? Y no, pero no se hacen idea de los preciosos que sean estos libros Si me vienen siguiendo todo el año creo que ya van a saber cuáles son Pero para no hacer esta intro más larga vamos a empezar Y la luz me está cargando de este lado Que parece que, ay, Dios santo Me olvidé cómo filmar, más o menos Esto me supera Si escuchan un ruido es porque tengo el ventilador al mínimo Porque el calor es espantoso Bueno, este es el décimo puesto Pero vendría a ser como algo especial Porque me enamoró tanto E hizo que mi película favorita del mundo Siguiera siendo mi favorita por alguna razón Y obviamente que es la novelización de Star Wars The Last Jedi Escrito por Jason Frye A ver, la escritura no es la mejor del mundo Pero la historia es como tan bella Y le agrega una banda de cosas Es más, gracias a esto yo entendí mejor el funcionamiento de la fuerza The Last Jedi es mi película favorita de Star Wars La vi por primera vez y quedé enamorada Sí, la vi por segunda vez al cine Y la he visto tantas veces Me sé, esa película de memoria, literalmente Porque el amor que le tengo es muy grande Y tengo todos posis acá Que marcan todas escenas entre Rey y Kylo Ren Porque son mi vida Los amo con todo mi ser Y no, no, estoy bien por ti No lo sabían, pero Este libro es lo más hermoso que hay Y me hizo fangirlear muchísimo Y quiero seguir leyendo libros de Star Wars Porque en serio me llegan al alma Son preciosos, hermosos Son lo más lindo que hay, literalmente Es como Porque sigan conmigo Mi vida, los amo Bueno, pues todo el número no es El libro no lo tengo en físico Sino que el autor me lo pasó De forma digital Para que yo lo pudiera reseñar No sé qué Lo leí en septiembre Por si quieren saber más sobre mis pensamientos Pero el libro en cuestión Se llama Villains Never Die De Nick The Wall Ah, pienso en ese libro Y es como Ay, está muy bueno Es muy bueno Está muy bueno, en serio Me da bronca que no lo conozca tanta gente Porque es un libro sobre superhéroes Contra super villanos Pero está escrito de tal forma Que vos crees que ganen los super villanos O sea, es como un mundo tipo Marvel O DC Cuando se empiezan a conformar Todo el grupo de villanos Contra superhéroes Y está muy bien hecho O sea, esos tres puntos de vista No te perdés Te hacen un matete en la cabeza espectacular Y te hacen cuestionarte absolutamente todo Es muy bueno Y lo sigo pensando en ese libro Y es como Puta vida Qué maravilla de libro Porque Ay, no, no Dios santo Menos mal que lo leí Que el autor me contactó Porque honestamente Es muy lindo Es muy lindo En serio Si lo pueden leer Si lo pueden conseguir por Amazon Léanlo Porque es precioso Y es hermoso Ay, no, basta Muero En el octavo puesto Obviamente que tenía que mencionar Este bello librito Otro que también me voló la cabeza Más o menos Yo me lo leí No sé si en 3-4 horas Porque es un thriller Súper corto Pero que honestamente Me voló tanto la cabeza Que no puedo no mencionarlo Y además la autora es más tierna Me vio el video Me comentó la reseña Me pidió si le podía mandar la reseña O sea, todo un amor Y es Pájaros negros de Lucila Varice Es... Ay, este libro En 250 ojos te hace el matete Más enorme que te van a ver En su cabeza Ever En la vida Lo van a ver ¿Cómo hace esta señora Para meterte todo ese quilombo? Bueno Vamos a juntarnos con amigos Vamos a hacer un ritual medio boludo Pero a partir de ahí Pasó una banda de cosas Y vos no entendés nada Hasta ponerle 5 hojas Antes del final que estás leyendo Desesperándote con la protagonista En plan What the fuck is going on? Está muy bueno Vuela y juega Con tus sentimientos Todo el tiempo Es muy bueno Es muy epicazo Es... Tengo todas las joyitas de la vida Necesito que más gente Lea esto Porque es... Ah Me llega el alma Chaponés Como Ay, basta Necesito Pa' que leer con más gente Por Dios Bueno En el puesto 7 Hay una trilogía Ya empezamos a hacer trampa Porque ustedes ya saben Este canal Yo soy trampa De 1994 Es toda una trilogía Que Diana Lecturas de Diana Venía diciendo Sofía, lee la Sofía, lee la Te va a gustar Sofía, lee la Y yo No me va a gustar Y después Con mi amiga Mendoza Dice Yo los quiero leer Los leemos Bueno, listo Los leemos Y quedamos las dos Super fascinadas Super enamoradas Protestando Porque no hay fanar Suficientes Y que en plan Necesitamos un cuarto libro Pero ahora Y obviamente Que estoy hablando De la trilogía El fin de los tiempos De Susanny Que está compuesto Por Ángeles Caídos El mundo de mañana Y el fin de los tiempos Es Ángeles Caídos Pero son esos Ángeles Caídos Super malvados Y uno de estos Se tiene que alear Con una humana Para él recuperar Su Salad Y ella para recuperar A su hermanita Pero Es lo más Es lo más Es lo más Es lo más Hay que ir lo muy político Hay ese Hay romance De enemigos amantes Hay una banda De conflictos Y la prota Es súper fuerte Al estilo Candy Saberdeen Pero incluso muchísimo mejor Porque es Ay no no Lo que amo yo Esa trilogía No puedo creer Lo bella que es Y que ella tardó Tanto en leerla La gente que todavía No la ha leído Porque se fue el hype O lo que sea Va a decirle Porque vale muchísimo La pena Me mantuvo muy sorprendida Todo el tiempo Siempre muy nerviosa O sea Estábamos leyéndola Casi al mismo tiempo Con mi amiga Mandándonos audios Y fangerleando Porque era así Es una cosa Que ustedes no se hacen idea De lo buenísima Que es esa trilogía Dios santo Si no la No tenían a la sal Ahora la tienen Yo la estoy insistiendo Para que vayan y la lean Dios santo El puesto número 6 Es toda una autora No es una sal Es una autora Porque leí Estos libros Preparándome Para cuando Ella estaba llegando A Argentina Y básicamente Fue otra de las mejores cosas Que me pasó en la vida Y que me han volado Absolutamente La cabeza O sea Es No no Yo no les puedo explicar Lo hermosa Y preciosa Y do mucho Que vale Victoria Schwa O sea Literalmente me leí Todos estos 5 libros Y por culpa de Autor Tuet Empecé a poner posis O sea Básicamente Todo es culpa De Autor Tuet Bueno Estos 5 libros Los menciono así De una Porque es como Que si tuviera que Mencionar uno por uno Me quedo sin lugares Si no puedo City of Ghost Middle grade Sobre fantasmas En Edimburgo No hay cosa más Tierna y hermosa Que es esto Me lo devoré En menos de un día Literalmente con 24 años Yo estaba Literalmente a los gritos Y fangirleando Y haciendo teorías Porque Es así Es incluso En un middle grade Victoria Shaw Te vuela la cabeza No sé cómo es esta señora Pero encima Describe de una forma Tan bien Pero tan Linda Que cualquier nene Puede leer esto En serio Yo digo Si quieren Tienen a alguien Que quieren que empiece a leer Empiecen con City of Ghost Incluso también Para leer inglés Está súper recomendado Pero es precioso Es muy bello Y obviamente Que tenía que estar En el top Igualmente Con The Near Witch Que este es como Que menos me gustó De todos Pero de todas formas Lo menciono Porque es La primera novela De la autora Y es sobre Brujas en un pueblo En el cual No ha habido nunca Un extraño Y la primera vez Que aparece un extraño Empiezan a desaparecer nene O sea Terrible mambo Y la protagonista Es Es lo más Y la otra en plan Ajá Sí Mirame como me meto Es muy bueno En ese sentido El conflicto También está genial No es como Mi favorito Pero la verdad Que a mí Me re gustó Y justo Lo estaba leyendo Y descubrí Una de mis nuevas Bandas favoritas Así que también Está como Precioso Hermoso Nada Nada Es que es muy lindo Me encantó Oh bueno Creo que todos sabemos Que este libro Me voló la cabeza Forma parte De los libros Que más impactaron En mi vida Porque Vicious Es también Una historia De gente Que tiene poderes Después de haber Sobrevivido A la muerte Pero estos dos protagonistas Son súper diferentes Porque Victory y Light Son Uno piensa que es un héroe Y el otro Que dice Ah entonces Si este es un héroe Que soy yo Un villano Y es así Porque ninguno De estos personajes Es bueno Tienen todos Matices súper grises Y quieren cosas Que no son De lo más normal Que digamos Pero Ellos piensan Que está bien igual Y me encanta Que haya personajes así Esto es Súper adulto Me encantó Porque No hay nada más Precioso y perfecto Que esto Victor es Lo más Hermoso que hay A pesar de que sea Un antihéroe Porque es así O sea Todos los personajes Incluso la nena Que aparece Tiene terribles mambos Pero Nada más igual Porque es así Y lo leí en un día Porque no podía parar Y el final Es como Te deja con la Que si te acá Porque Ay no no Está Está muy bueno Está muy bueno Y obviamente Que lo último Estaba reservado Para dología The Monsters of Verity Compuesta por This other song Your Dark Duet Es esta Una Otra Esta Otra Otra Esta 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 estuvo Fanger Leando con Medio Mundo Más o menos Porque la verdad Que esto es Perfección Pura O sea Esta chica Que es humana Pero quiere ser un monstruo Y este monstruo Pero quiere ser humano Y los dos se unen Y no hay romance Es simplemente Cuestión de Intentar salvar su vida Y la gente Que en serio Les importa Y luchar por lo que A ellos les parece Correcto Aunque en realidad No es tan correcto Porque tienen también Terribles mamos en la cabeza Pero Ah no Amo 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 A Victoria La forma en que me hace Cuestionarme absolutamente Todo Sobre lo que conozco En mi vida Sobre los valores Y lo que yo quiero Para mi vida Es lo más esta mujer En serio Ustedes la leen Y es un camino de inda Porque yo ahora quiero leer Todo lo que ha escrito esta señora Tengo como tres libros más De ella para leer Pero No, no, no Es Esta Esta duología Si no saben con qué empezar Con Victoria Empiecen con esto Se les va a romper el corazón A verdad Me hizo llorar Me hizo desesperarme Muchísimo Esta historia Es Es lo más Victoria Es un ser de luz Chabón La amo Si no la han leído Léanla Bueno Me duele tener que decir Que este libro Está en el puesto número 5 Porque honestamente Es perfecto Y es precioso Y tendría que estar en el 1 Pero Si consideramos que Su primera parte Está en el puesto 2 En el 2017 Es como Es muy raro Que esté acá en el 5 Pero hay libros mejores Que me han hecho Sufrir mucho Pero Este libro Igualmente me hizo sufrir Y es Gemina De Mi compañero Yo no puedo creer Que al fin esté hablando De Gemina En este canal Hace dos años Que lo quería conseguir Al fin lo conseguí Y me lo leí en un día Porque no Aguantaba O sea Me devoré estas 600 hojas En un día Porque además de que El formato lo hace súper fácil La historia está genial Vos decís Pero cómo te podés Enamorar de otros personajes Que no sean Katie Y Ezra Porque no sigue A los originales De Illuminae Te enamoras igual Porque Hannah Donnelly Es una amada de la vida Que se lo ha pasado Entrenando con el padre Y sabe Una panda de cosas Ay no Es muy genia Es muy capa Y ni que las vales No no Le tengo un amor Un cariño súper grande A ese nene Por favor Porque encima No la pasó muy bien En su vida Pero Se las arregla como puede Y es súper tierno Con Hannah Pero encima Empieza súper enemigos Y después Las cosas Como van transformando Su relación Y cuando te das cuenta De qué significa El título Gemini Te hacen plan What the fuck ¿Por qué me estás haciendo Estos libros? Ay no, no Es muy bueno Todo el quilombo El matete Cómo describe todo O sea Te enamoras de estos personajes Sin ni siquiera tener La descripción De lo que ellos Están pensando En la cabeza ¿Entienden? Con lo distinto Que es este libro Porque es todo Chats Y grabaciones De videocámara E incluso Este El Aidan Amo el Aidan Este aparato De inteligencia Súper inteligente Y que Él incluso También te va contando Todo Y en un momento Iban las cosas Súper puestas Ay no, no Amo, amo, amo 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 Gemina Amo muchísimo Ahora lo estoy hablando Y me estoy dando cuenta Mucho que lo amo Tienen que leer Ilumina y Gemina Desgraciadamente No van a traducir Gemina Así que Búsquenselo en inglés Como sea No es tan difícil Para mí no es tan difícil No tienen que leer Es muy lindo Es muy bello Se merece Estar acá Bueno En el puesto número 4 Está el libro Que empezó básicamente todo Fue mi primer favorito Y fue lo que hizo Que yo me asesinara Con esta criatura Mitológica Que la amara Y tuviera 176 horas del año Escuchando a la banda sonora Porque el superar Yo jamás En la vida Y obviamente estoy hablando De los Nomsana De Christian Cigarelli Y es que Ay no basta chabón Pienso en esta historia Y me muero Porque es esta chica Que vive en un mundo De dragones Pero te hace acordar mucho A cómo entrenar a tu dragón Pero la diferencia Es que por lo menos Hipo era un pobrecito No le salía nada Le tenía miedo De los dragones Era un desastre Pero Haya Protagonista de este libro Mata a los dragones O sea Terrible la diferencia Pero después Los dos se dan cuenta De que En realidad No todo es como lo pintaban Y es todo muy distinto Y la evolución Que hay Amo Amo demasiado Este libro Amo demasiado Cómo se van dando cuenta De una banda de cosas Y cómo a partir de eso Tiene que Cambiar absolutamente Todo Y proteger a los que más ama Incluso está mezclada Las historias antiguas De las que ella se ve Muy involucrada Y el tema De los dragones Y ese enemigos Amantes Precioso Y encima Súper lento Un romance Y esa cultura Que se inventó No, no Amor puro Yo le tengo A esta novela Fue la primera lectura conjunta Que hice con mi Para Batay Este año Es muy lindo Es muy precioso Amo demasiado Este libro Ya tengo segundo Y tercero Y atrás Para leerlos El año que viene Porque Son muchos los films ¿Ok? Yo nunca voy a dejar De familiar Y de recomendar De Ibarazan Sara Porque para mí Es precioso Es hermoso Lo tienen que leer Le guste o no Bueno, el puesto De acá empezamos ya Como los libros Que sí me hicieron sufrir Y me hicieron casi por ir Y el tercero También es Es espectacular Le dediqué Dos vlogs Un video completo Con y sin spoiler Una reacción Al trailer Que lo subí En mi tercer vlog Del nano brimo Le he dedicado De todo Y en septiembre Octubre No bien me salió En mis fotos De bookstagram Pero de acá La china Porque libro Precioso Hermoso No te supero En la vida Y hoy Estoy hablando De Nevermind De G.Cristal Este señor Este señor Los hace sufrir Les guste o no Es hermoso Este libro Es súper sangriento Se la pasa puteando Súper adulto Con una magia Que vos no entendés Y querés seguir entendiendo Y Ay lo amo tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 positive En esta cosa Es Es just so beautiful Pero encima La protagonista También Es que es súper sangrienta Y en un momento En una escena Está como No sé cuánto tiempo Panchada en sangre Y no le importa nada A la loca O sea Terrible loca Pero la amo demasiado Y el tema Muchísimo esta historia Y ya logré Porque amé Estos libros Estos libros En un puesto En un puesto hay tres Y en otro Y uno solo Pero amé muchísimo Estos libros Y yo como que Me duele Que me duele Pero Estos libros Estos libros Fangirleando La perfección Al fin Puesto número uno Todo lo relacionado Entonces pasamos A las historias cortas Que yo tendría que haber leído Cuando salieron Pero whatever The Us From The Shadow Hunter Acá de mí Me hizo llorar Empecemos ya por ahí Este libro Ocurre después Del sexto libro De la saga principal O sea Guarda con spoilers Básicamente Me lo había polo Casi todo Casi todo No sé Pero estas 10 historias Cuentan las aventuras De Simon Después de los eventos Del sexto libro Y vos te das cuenta Esa La evolución Que tienen todos Estos personajes Nah No se hace ni idea Porque ves Todos los personajes Antiguos De la saga principal Pero también Aparecen historias Sobre los personajes De T.I.D E incluso Hay algunas Que van a salir Sobre los personajes De The Last Hour De The Chain of Wolves Y yo Con la historia De mi bebo James Herondale Me la haría llorar Como un imbécil O sea Hasta ese punto Cassandra Gler Me provoca Estos sentimientos De amor puro Y de querer Entrar al libro Y abrazar A los personajes Porque es así Y yo no voy a creer Las maravillas Que estuvimos leyendo Con mi parada Y las historias Que nos enteramos Cómo son tal personaje Por tal cosa Que pasa Y cómo se relaciona Esto con El T.I.D.A O sea The Dark Orifices Es precioso No sé cuántos posos Y le puse Una banda Un, dos, tres, cuatro Cinco Dos, seis, siete Ocho, nueve Diez Creo que uno por cada historia Más o menos Le he puesto este libro Es perfecto Lo tienen que leer Como sea Porque en serio Les juro Que aprenden Una banda de cosas Y se van a enamorar Incluso más De los personajes De The Last Hours Que es básicamente Lo más importante Que hay Lo mismo pasa Con Gozos De Shadow Market Creo que si me tengo Que quedar con Algunos Me quedaría Con Tales Pero este Ala sobre el hermano Sakraya Y está relacionado Con el Shadow Market Que es algo Que descubrimos En Lady Midnight Está muy bueno También Porque te va relacionando Historias Están todas escritas En orden cronológico Por lo menos En este libro Me faltan las últimas dos Pero no puedo Porque no tengo Que no veo en Dornes Todavía Es muy lindo Y también Lo mismo Te interesa Incluso más cosas Quería meterme En el libro De una forma Que ustedes No se hacen idea Amé Absolutamente Todas las historias En serio Porque está muy relacionada Con algo que pasa En Lady Midnight Al final Relacionado con Cierto Herondale Pero que no voy a decir Más nada Entonces Cuando vas leyendo Esto decís Ah mira esto Está relacionado con esto Con esto Con esto Y digo Ah mira No sabía Es Te huele a la cabeza Cassandra Clarence Como concha Hace que te huele a la cabeza Con todo Lo relacionado Que están estos libros Esto es so beautiful O sea Esta señora Con estas cosas Me ha hecho sentir mucho En case you have noticed Es que Por algo tenía que estar En el puesto número uno Son preciosos Estos libros A pesar de que sean co-escritos Es historia de ella Ella Se ha cargado Esta saga En su espalda Y siempre la voy a amar Y Ay no Te has tenido idea De lo mucho que amo A Cassandra Clarence Y a todo Lo que escribe Es el caso Ahora es sobre Y la corto acá Porque ese video Se está haciendo demasiado largo Se nota que hace mucho Que no firmó Hasta acá Llegó este top De lecturas Gracias por verlo Si han llegado Hasta acá Disculpenme Suelo hacer videos Más largos Pero whatever A veces me encanta A mí también Bueno nada Espero que les haya gustado Ya saben Que es lo que tienen que hacer Suscribirse Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Su video toda la semana Sobre contenido Sobre libros Y estamos llegando A casi los 850 Cuando estoy firmando esto O sea Este es un video Darle me gusta Si les gustó Comentarme abajo Si leyeron Algunos de estos libros O cuál fue Su libro favorito Del 2019 Me gustaría saber eso Porque siempre hay Mucha diferencia Respecto a libros favoritos Seguirme en todas las redes sociales Y compartirlo Si creen que le puede gustar A alguien Yo soy Sofi También conocía Como Lady Rieger Y nos estaremos viendo En otro video Nos vemos ¡Suscríbete al canal!